Encode, el carro que se puede manejar desde un computador. Un Airbus A380 vuela por primera vez propulsado con aceite de cocina. Y Airrendel, la estrella más lejana captada por Hubble. Soy Daniela Sánchez y este es un nuevo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blu Radio. ¡Bienvenidos! Encode es el primer auto que se puede conducir desde la distancia por medio de un sistema conectado a un computador y a un timón remoto. Este funciona con una conexión 5G para que las reacciones de los usuarios se vean reflejadas de forma inmediata a la hora de evitar un obstáculo. Además, el carro está equipado con una serie de cámaras que se distribuyen a lo largo de todo el vehículo para que los conductores puedan obtener una imagen de todo lo que sucede a su alrededor. La empresa encargada de diseñar esta innovación tecnológica es Street Run y tiene como objetivo principal implementar un sistema de emergencia en los vehículos autónomos que le permitirá a los dueños tomar el control en caso de que sus carros se pierdan o se desorienten mientras van camino al lugar de destino definido con anterioridad. Por primera vez, la empresa Airbus logra completar un vuelo de tres horas con su modelo A380, considerado el avión más grande de pasajeros con combustible 100% sostenible. En total se usaron 27 toneladas de aceite de cocina usado y otros tipos de grasas residuales entregados por una empresa francesa. La compañía tiene como objetivo crear el primer avión cero emisiones para el 2035 y de esta forma demostrar que se puede reducir el impacto ecológico que generan los vuelos a nivel mundial en la capa de océano. Durante el 2021 Airbus también puso a prueba otros modelos como el A350 y el A319 NIO con combustibles sostenibles y los resultados fueron exitosos. Airbus, la estrella más lejana del cosmos hasta el momento captada por el telescopio Hubble, está ubicada 12.900 millones de años luz y según los científicos, esta ya habría desaparecido en una gran explosión. Pero por la distancia, el telescopio estaría captando la luz que emitió hace 12.900 millones de años atrás cuando aún se encontraba con vida. Se estima que la estrella tiene una temperatura de 20.000 grados Celsius y un tamaño de 50 veces mayor que el Sol. Está ubicada en la galaxia Sunrise y sería una de las primeras generaciones de estrellas que se formaron en el universo. Es decir, que fueron las encargadas de sacar al cosmos de la era oscura al emitir por primera vez la luz. Con el descubrimiento, los científicos tendrían una posibilidad para entender mejor la evolución estelar. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos en un próximo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blue Radio, con noticias, consejos, información y todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, la ciencia y la innovación. Chao, chao.